Inicia el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la sexagésima tercera legislatura. En el inicio del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, hizo un atento llamado a las y los legisladores para que este periodo sea de provecho y se continúe trabajando para la sociedad yucateca. Anteponiendo el bienestar de la ciudadanía antes que cualquier interés o diferencia que pueda existir. Durante su mensaje, Lozano Poveda expresó que los puntos a trabajar como parte de su agenda legislativa serán el fortalecimiento del sistema de seguridad, la mejora en proceso de impartición de justicia, la consolidación de la certeza jurídica en la inversión y la innovación de las propuestas en beneficio de los derechos de la mujer, de la niñez y adolescencia. Sin lugar a duda, puedo decirles que la esencia de todo lo anterior ha sido la apertura al diálogo, la cual ha guiado nuestra labor en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en comisiones y desde luego en el Pleno. Esa apertura es la que nos ha permitido impulsar iniciativas de la mano con la sociedad civil y de igual manera trabajar de manera coordinada con los otros dos poderes del Estado y los tres niveles de gobierno. Es así como seguimos dejando en claro que en Yucatán hacemos política de una forma diferente. Sabemos trabajar sobre nuestras coincidencias y eso nos brinda una realidad muy distinta a la que existe en otras partes del país. Pues mientras en algunos lugares se impone la polarización, aquí lo que prevalece son las ganas de construir todos los días en aras de una sociedad más próxima. Como parte de los asuntos en cartera, se aprobó por mayoría la propuesta de acuerdo de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, relativa a la glosa del cuarto informe de gobierno. Por unanimidad se aprobó la propuesta de acuerdo de protocolo para los procesos de consulta previa, pública, abierta y regular, y estrecha y con participación preferente de personas con discapacidad, así como accesible, informada y significativa referente a la iniciativa para modificar la ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y modificación de la ley de gobierno de los municipios. ¡Gracias!